Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. En este momento nos encontramos sometiendo a discusión un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que Movimiento Ciudadano no firmó, que se tomó como una decisión unilateral, ya que existen varias aristas que tiene este acuerdo. El primero tiene que ver con emitir, con que no es facultad de la Junta de Coordinación Política, el emitir una revocación de un acuerdo, un documento de cualquier comisión de este poder legislativo. Nosotros no podemos generar ese precedente. Los procedimientos internos de las comisiones están muy claros en nuestro reglamento y en nuestra ley orgánica. Segundo, se está pidiendo en un segundo párrafo que se revoque el acuerdo y que se vaya a la sección instructora por un tema que ahorita está interpuesto un recurso judicial, es decir, un amparo. Nosotros no podemos decirle a la sección instructora que si hay un amparo dentro de su proceso que debió haber llevado, que lo haga o no el decidir si tiene fuero o no el fiscal de Morelos. Lo dice textualmente una hoja simple, una copia simple que nos hicieron llegar a los coordinadores y a las coordinadoras porque también hay que decirlo, Movimiento Ciudadano no tiene una posición dentro de la sección instructora y se solicitó la información conducente para tomar las decisiones con la información que se debía de tener, no tenemos acceso al expediente como tal. Entonces, si existe un amparo donde dice que se suspenda, no el procedimiento, que se suspenda la declaratoria de proceder, de si es, la resolución, perdón, de la sección instructora, de si es procedente o no, pero no el procedimiento de la sección instructora. Aquí nosotros no somos ni la Junta de Coordinación Política el órgano que tiene que interferir en las decisiones que se tomen en la sección instructora. Aquí lo que se tiene que venir a discutir son las resoluciones de cualquier comisión, se vota y ya. Nosotros no podemos entrometernos en la vida legislativa, en el proceso interno, ni de la sección instructora, ni de ninguna otra comisión de este poder legislativo. Y mucho menos si hay un recurso interpuesto de manera judicial donde nosotros como legisladores y legisladoras podemos correr riesgos ante esa votación. Por eso hoy, el día de hoy, el Grupo Parlamentario y el Movimiento Ciudadano no está firmando este acuerdo que se pasó de forma económica y rápida sin tener los elementos suficientes y también no lo estará votando en el tablero precisamente por las implicaciones que pudiera tener. Sería cuanto, diputada Presidenta.